Estuvimos muy bien, ¿no? Estuvimos analizando toda la semana el baile de fútbol de Irlanda. Creo que es el mejor baile de fútbol de Europa, sin ninguna duda. Y nos habíamos planteado jugarle igual, ¿no? Por momentos lo hicimos, por momentos no, pero creo que lo contrarrestamos muy bien, ¿no? ¿Qué habría que mejorar para tu fan, quizás? Por ahí las plataformas fijas, en line, ¿qué pensás? Sí, por ahí mejorar un poco la obtención. Por ahí nos sacamos pelotas muy claras en la hilera, en line. De hecho eso es porque Irlanda tiene el mejor en el mundo con Polo Connel ahí manejándolo. Es muy difícil por ahí obtener tus pelotas. Pero, pues nada, como te dije recién, mejorar la obtención y tratar de no caer en esos baches de concentración que tuvimos por ahí en medio del segundo tiempo. ¿Vas a saber cómo te sentiste en este debut, en la ventana de junio en Chaco? Bien, la verdad que excelente. Como es tu colegio, las sensaciones son increíbles. Lo disfruté desde el primer momento, desde la semana previa. Creo que lo traté de disfrutar al máximo. Muy intenso, muy linda sensación. Así que la verdad que es tu colegio. ¿Qué significa este partido?